Ok, ok. Yo escribo cosas un poco más complejas a veces, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Me gustó mucho hacer barras complejas que a veces nada más yo entiendo, güey. Y la gente como que se tripea con muchas cosas, güey. O sea, no sé si te diste cuenta en la entrada de la Flow Sesh 6. Ajá. Dijo, pura mierda, güey. No sé ni... O sea, tipo, esa vez la grabamos y yo estaba muy borracho, güey. Fue la primera vez que tuve una sesión de estudio. O sea, porque en el Gualajara no tenía sesiones, güey. Cuando empecé yo era escribir en mi cuarto sobre un video de YouTube. Y por ahí hacía el beat, güey. Entonces yo llego a Ciudad de México y Dan me invito a hacer las Flow Sesh. Y me acuerdo que ese día, pues, pidió tequila y chelas y empecé a tomar como desgraciado, güey. Y yo estaba así y empecé a escribir esa madre, güey. Y en mi peda yo estaba dándole significado a lo que escribía. El arrastro pasta para el padrastro chingado, güey. Y a veces fue sobrio lo escuché y es como qué mierda dije, güey. Pero quedó perro, güey. O sea, quedó chido, güey. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Podemos hablar entonces de la Tirando Flow Sesh? Podemos hablar, claro. Sí, pero... Porque eso salió después de que según eso te peleaste con Dan, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese trade? Está raro, güey. ¿Sí te verió feo o no? Nah, güey. Nah, no sabe pelear. Ahorita ya vi que estaba boxeando al hijo de puta. Sí. Que por eso, ¿te has dado cuenta que Dan no puede no aparecer sin playera? Sí, está cagado eso, güey. Pues sí, también es muy como de su marca personal los tatuajes que tiene. Ajá. Así, güey. Sí, eso y besar gente. También, güey. Besa muy rico. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Creo que estoy platicando con otra persona que ha sido besado por Dan. Sí, no me he dado cuenta. ¿Quién? ¿Tú? Ah, sí. ¿Quién? ¿Pero quién más? Ah, no. A mí también me dio un beso una vez. ¡Oh! Hijo de pie, güey. Va por todo el cabrón, güey. Yo tengo una teoría de que es como brujería. ¿Cómo? O sea, como que está besando a todos para como que robarnos el álbum. Dan es raro, güey. Sí. Dan es muy raro, güey. También, algo muy icónico de él es que pone borracho a la gente, güey. Ajá. Pero en una fiesta que fuimos de Kenny a Oz, güey, que nos invitaron de TikTok y Kenny a Oz, nos puso pedos a todos el cabrón con el shot. Y el cabrón no se ponía, como que tiene un chingo de aguante. Es como, a la verga este, güey, estoy un bélico, güey. Sí, es un vampiro. Sí, güey, está raro el Dani. ¿Pero cómo fue entonces ese pedo? ¿De la pelea? Ajá. Pues nada, güey. O sea, son como varias cosas, güey. Llegamos y estuvo raro el acercamiento de inicio. Me contó cosas raras, güey. Y como que me trató un poco aparte de Kobe y Rito. Pero pues hasta ahí, güey. Ya después empezamos así como a tirarnos historias, güey. Y ya después llego a Ciudad de México y se arma toda la bronca, güey. Pero igual, o sea, es que tampoco se puede desencadenar un pedo tan grande, güey. Porque quieras o no, trabajamos con la misma gente, güey. Ajá. O sea, tenemos manager en común, o sea, en todo, güey. Todo estaba como acomodado para que no se hiciera el pedo tan grande, güey. Entonces, pues mejor decidimos arreglarlo y hacer un pinche hit, güey. Y ya. Sí. Sacarlo, güey. ¿Tú crees que eso ayudó a que esa canción sonara más? La canción es muy buena, por sí sola. Tal vez sí, güey. Pues es que la gente es morbosa, güey. La gente es muy morbosa, güey. Cuando hay una bronca, la gente va directito y llega al chisme, güey. Ajá. Entonces, pues en parte sí, güey. Yo creo que, aunque no hubiera habido pleito, hubiera pegado bien. O sea, ¿tú crees que el morbo vende? O sea, ¿qué tanto piensas tú como de, ah, el morbo vende, lo voy a utilizar para vender? ¿O no es un pensamiento que pasa por tu cabeza? No siempre, güey. O sea, no siempre. Pero sí pasa. Obvio, güey. Pues el marketing, al final de cuentas, es lo que vende, pero no siempre, ¿sabes, güey? O sea, sé que hay algunas cosas que sí sirven y otras que no, güey. Yo, por ejemplo, hace poco tuve así como una estrategia media cagada con COVID sobre en qué canal iba a salir, güey, en la topú. Y así como que nos estuvimos tirando cosillas. Pero, pues, no sabe del mismo, ¿cómo se puede decir? Es la misma promoción, güey. O sea, no es un problema real. Sí, sí, sí. Sí, sí, bro. O sea, no es un problema real.